¡A ver! Alzar el vuelo, alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto y mal A donde nadie nunca supiera del papá de Rafael Santo Ay, porque una pena tras otra pena están acabando conmigo Y yo por ser una hembra tan fuerte he podido resistir Ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos Ay, ahora dale un aplauso a Natalia Curleto Ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos Mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Ay, ve Ay, mejor me voy, mejor me voy como hace el cóndor herido Y me levanta el amarillo mi nariz, a ver Ay, me levanta el amarillo mi nariz, a ver ¡Vamos, Richi Rémi! 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 Su pupila Ay, ¿para qué plata? Si no es por eso Porque trabajo y en cualquier parte yo me la puedo ganar Es lo que siento aquí en el pecho Que con dinero jamás y nunca se puede solucionar Ay, yo me refiero a esa señora que fue conmigo a la inter Que yo la quiero y la adoro tanto y es el papá de mis hijos Pero me da mucho pesar que le están quitando el cariño Ay, tiene razón Tiene razón ella Pero no en todo En ciertas cosas Porque de verdad yo reconozco de que si soy mujeriego Y ella sabe Y a mí me consta Que cuando los dos nos conocimos Sabía que era barrate Y entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo Si llego tarde o llegue temprano Es la misma que a la lenta Y voy a buscar la maleta Y voy a coger mi camino ¡Viva la mujer! Yo voy a coger la maleta Y voy a agarrar mi camino Adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Ay, adiós, 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 adiós Ya se va el cóndor herido Y que me sepa Tenerife Me haces el favor Arriba, 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 arriba ¡Vaya razón! ¡Ay, mi tío Canco! ¡Está con la boca agua! ¡Ricardo Rame! ¡Y Natalia Turbelo! ¡Ay, mi tío Canco! ¡Ay, mi tío Canco! ¡Ay, mi tío Canco! ¡Ay, mi tío Psychology! ¡Oye , Tenerife! A mi derecha, Natalia Curbelo Y a mi izquierda, Ricardo Ramos Estos son hijos de ustedes Me regalan una bulla Dios me lo bendiga ¡Hey!